La mega minería es la minería a gran escala, es una minería donde se extrae enorme cantidad de material a cielo abierto, se hacen enormes pozos, realmente grandes, porque eso tiene que ver con que la ley del mineral, o sea la cantidad de mineral verdadero que hay en cada tonelada, es mucho menor ahora, se va acabando de alguna manera, por lo tanto ahora para sacar a lo mejor un kilo de cobre hay que mover diez toneladas de material. Esa mega minería tiene evidentemente como es una gran inversión y una gran movilización de gente y de recursos, tiene un gran impacto también, tiene un impacto ambiental importante, ese enorme agujero digamos que va a quedar, porque nadie piensa que lo van a tapar, es importante, casi siempre y en el caso de Argentina es más evidente, se desarrollan zonas muy pobres, muy alejadas. Uno de los grandes cucos digamos de la mega minería es la contaminación, es decir, la mega minería se hace, vos tenés que separar de alguna manera el metal valioso del resto de los productos, y para eso se usan productos químicos, y uno de los productos químicos es el cianuro. Desde el punto de vista geológico, Argentina es un país que tiene mucho potencial minero, pero nunca lo desarrolló, realmente. Desde 1994, desde la nueva constitución argentina, los recursos naturales le pertenecen a las provincias, o sea que no son más un recurso del gobierno federal, por lo tanto cada provincia es la que tiene que decidir si va a aceptar o no la mega minería. Hoy en actividad hay unos nueve yacimientos en diferentes provincias, en San Juan, en Catamarca, en La Rioja, en Santa Cruz. En el caso de San Juan, es interesante porque San Juan, muy al principio se creó una provincia minera, el futuro de San Juan no está en el vino, sino que está en la producción minera. Entonces, se instala esta gran compañía Barrick, una de las más grandes compañías del mundo, realmente, sin demás, es decir, no tuvo problemas la Barrick en instalarse, realmente. Y tampoco generó problemas hasta ahora. Se produce este hecho. Durante 12 horas o más, esa mezcla de agua con cianuro fue cayendo sobre un arroyo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, inmediatamente lo que hay que hacer es a ver cuál es el grado de contaminación. Y ahí empieza el zainete de este caso. Siempre en los casos de conflictos ambientales o socioambientales aparece el tema de lo que podríamos llamar la certeza. ¿Quién es un informante seguro? Por la propia posición que tienen los actores en este tipo de conflictos, los ambientalistas, por decirlo de alguna manera, o la gente que está opuesta a la minería, no le cree a las mineras. Y las mineras dicen que los ambientalistas se exageran y son catastrofistas. Entonces, ahí tenemos dos. Entonces, entre medio, ¿quién tendría que ser el árbitro? El Estado. El papel del Estado en estas cosas es ser el árbitro, decir no, la información es esta. Y aquí tenemos que el Estado hace cosas locas. Las compañías, antes de retirarse, deberían, digamos, dejar el ambiente lo más cerca a lo que era cuando empezaron. Las compañías, antes de retirarse, deberían, decir no, la información es esta.